Hola, Warly. Pregunta, ¿qué paso con las prácticas de DJ? Veo al fondo la consola con telarañas, jaja. Pues dediqué caña bastantes o dos meses, pero sinceramente es jodido y no veo que saque tiempo ahora mismo. Ahora mismo estoy tan metido en buscar piso, tan metido. Mañana voy a haber tres áticos, estoy todos los días mirando muchas inmobiliarias, y la vista, etcétera, hablando con gente. Entonces, de cierta parte se va a la excusa, pero ahora mismo no me veo con tiempo porque he visto que no es algo que tú hagas de vez en cuando a una casita y ya está, sino que es algo que me tengo que poner, pues, una semana, tres días a la semana, cuatro días a la semana, pim, pam, pim, pum, pum. Y creo que aprenderé rápido, pero tengo que ponerme estable. No puedo darle cuatro clases y parar un mes, porque se me olvida todo. Entonces, hasta que no tenga piso, yo creo que lo voy a dejar parado. Cuando tenga piso, me haré ahí un ladito para darle caña. Este año, 100% es mi objetivo. Gente, mi objetivo es 100% de este año, los dos grandes cambios y tal. Quiero tener mi piso comprado, todo reformado ya, y vivir ahí. Y quiero saber pinchar. Este año son mis dos objetivos grandes, luego tengo 100.000 más, cosas de retic, cosas de streaming, cosas personal, etcétera. Pero dos objetivos de cambios, esos dos, los quiero. Buah, yo voy a pillar triunfo y vivo, ¿eh? ¡Oh, qué buen nivel uno, papá! Me va a pegarme con él entonces, pero vaya. No me lo puedo creer. Y también la canción. Hostia. ¿Se muere? ¡Me lo puedo creer! ¡Qué partida! Minuto 3, 4, 1, 2. No me lo puedo creer. Cuatro rodadas de carry, cuatro top laner. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Está muerto. Está muerto. Me va a pirar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por qué va gordrinker esta partida? ¿Por qué mele, mele, mele? ¿Qué es que gordrinker? No sé. Hace tiempo que no me hacía. Me hacía siempre antes. Luego me hice siempre divine sunderes. Pero me apetece, ahora mismo. No esperaba el putzín. Bueno, no esperaba. Normal. No me ha pingueado a nadie en nada. No sé. Que venga, vale. Que venga sin ningún tipo de pingueo. Tenía gordrinker en 0,1, tío. O sea, me han peleado todo, eh. ¿Me hago un cuchillo de negra? ¿Es un objeto? Bueno, es que no. Me tengo que hacer sí o sí esto, tío. Sí o sí. No. No tengo maná Maná, 3, 2 ¡Ay! ¡Nos ha muerto de milagro! Vale, aquí me he quedado quieto Pues aquí entro con la Q y plasea Se puede escapar Tengo que pegarle otra Q y luego me mataba ¡Mierda! No he gastado el flash para nada, tío Es que no esperé que me diera el golpe de torre Por eso ya ahí paniqué Mi flash fue malo Tenía su Q y luego peo y tal aquí pronto Tenía el corte en que en un segundo Me voy a hacer Merckx, tío Que tengan aquí Tienen bastante AD Es que tienen muchísimos DC, tío Pero muchísimos Me voy a hacer Merckx y Ulefdans Me voy a hacer Merckx y Ulefdans Música Me voy a hacer Merckx y Ulefdans Me voy a hacer Merckx y Ulefdans Tierra un Zutu, Sergio, 89911. ¡Carly se está agachando todo! Benjamín, 99, Gifty, Tierra un Zutu, Legión bajo Petit, Guión bajo Pogger. No podía escapar ahí, tengo 3600 de oro. ¡Suscríbete al Zutu, Legión bajo Pogger! Werly, no serás psicólogo profesional. Mi equipo es un poquito de Gifty, la verdad. Werly, no he jugado Fior en mi vida, un consejito a este Dractar que te hace invisible. Eh... Vamos a perder partida. Han pillado aquí en el medio, one-shoteada. Sin que corre de cojones, no puedo chasearle. ¿Por qué estás pingando a mí? Es un normal, tío. ¿Cómo estás pingando el puto Fidel de mierda? Es un normal, tío. Va a morir. Pierrototashinged, eh. A ver, son uno más ahí, claro. Han venido dos aquí. Aunque se han llevado dragón, joder. ¡Gracias! ¿Se le ha caído a alguien? A Nunu Así que te explico un poquito cómo funciona Ah, está muerto ¡Qué bien! ¡Joder, mi equipo! Bueno, saca la gazaque al menos Casi me hago todos, ¿eh? Un básico más y me cargo a cuatro Lo que ha costado esta partida, ¿eh? Mi equipo, la verdad Mi equipo se merece en perder muy basto, ¿eh? La verdad ¿Qué partida? Mi equipo, cómo se merece perder, ¿eh? ¡Qué locura! Una mezcla entre tóxicos y malos Es que de verdad Me estaban flameando a mí, tío De hecho, este año jugando splitpuss, tío Que ni siquiera he ido a buscar hacer mucho daño He reventado la base Me han venido todo el rato 25.000 personas Los fedeados que van a esta partida es una locura A ver, el pike es súper ultra mega tóxico, tío Negative y verbal Y el fede también, qué locura El fede es lo tóxico que quiere ser una locura, tío Gente, tenemos Reddit ¿Habéis puesto alguno con el Reddit? A ver Yo, Werlyb, mi madre Cuando me siento desmotivado Siempre veo este cuadro de broma y me hace una paja Esto es increíble, loco Pero todo esto son para ponerlo en Twitter, ¿eh? ¿Por qué estaré tan solo? También yo Sinceramente, Maokai me refleja algo puro Bueno, me pone un poco cachondo, la verdad, Maokai Pero porque Maokai, sinceramente, gente Dejad de estereotipos Os follabais a Maokai No nada de reacción, entiendo que no es un árbol Pero un polvete para probar Me da curiosidad En plan, es robusto y tal Buen árbol Hace ruidos Ah, ¿sabes? Estamos en ceros Hoy día está muy de moda juzgar todo, tío Te juegas a un árbol ¿Y qué? ¿El árbol le gusta? No me sorprende más lo que digo Me sorprende más que estoy jugando Maokai top Eso me sorprende más todavía Tengo que jugar AP Can we get epi top Joder, si yo me va a dar por culo Pues tenemos un pollazo Va a ser muy worth este first strike, creo, eh Me he puesto first strike Esta parte va a ser muy worth Tengo que ir full Magic Pen Porque tengo un equipo 4 ADS en mi equipo 4 Está bien Pues a lo mejor divear ahora Esto viene a no ser Ignite Mucho Esto muy bien Ahora hay que buscar divearle Y que pierda a Wefke entera Hay que matarle ahora, tío Dive amor, dive amor, dive amor Está wey Ha tardado bien venir Dos años, tío Hay que venir antes Es que ya se iba la wave Y si no viene Kano No podíamos ir Oro, 30 de oro extra Uh, let's go Oro, oro, oro 66 de oro No está mal Más ahorito 47 más de oro Madre mía Me encanta ir viendo Cómo sube el oro Con el first strike ¿Cuánto ganó ahí? Buah, es que me estoy forrando, tío 68 me ha dado Toma Toma Hostia Qué diada, tío Bro El español le quiero mucho Pero vaya diada de partida Está haciendo David Al menos cada vez que viene para arriba, tío No entiendo Podríamos haber diveado dos veces seguidas Al Sion, tío Que locura, tío Es que no puede hacer luego nada, tío Si te hace point-staff Da igual que te haga point-staff Obviamente ahora viene bien Porque ya tiene bastante MR Pero da igual No es en plan No, si te doy point-staff No, no, no Que da igual, no Le pegas todo el combo Le bajas equipida Y ya está Y luego no tienes daño para bajarle He tirado ulti sin querer He tirado ulti sin querer Que creo que no ha sido tan, tan, tan mal Pero He soltado en la R Voy a poder ser una mejor R esa Me quiero ir Que p***a ¿Qué pasa más, Toki? No entendí una mierda Pero qué guapo Estás menor que tres Pero pongo más atención que en clase Que joder p***a Pero una cosa Tienen todo ¿Quién juega? Bueno, claro, sí Jugar con Clins en verdad es normal Chera de carry Contra H Me he calentado Gateforce Clins No me lo esperaba Me he calentado Adiós, está muerto No tiene Clins Porque se lo he esforzado yo antes Soy el mejor, coño Casi me cargo a Karma Vamos, me dejo a Karma Un golpe de vida Coño 600 meten una p***a ahí, tío Que locura Y sin estar con carga Hostia Util en tres Me gusta Joder, como corre A ver, pues Surell Son muy mortales Con tantos dragones ¡Vámonos! Esta partida va a hacer mucho daño Yo creo que ha sido el top 1 del año No creo que nadie me haya superado Tampoco había un team fight Donde haya pegado tantos dos carries En plan de infinito Pero creo que en general Ha hecho mucho daño, tío No se ha podido ganar A ver, que no ha pegado mucho Yasuo 8-0 Ashe Hostia, Ashe ha muerto Una vez siendo Ashe Eso es raro También es que claro Bueno, no, debería haber muerto alguna vez No, no me había morido alguna vez Pero la Yasuo, obviamente Por esa jugada se ha hecho Hay ha sido brutal Sí, daño Joder, he sido ganado, chaval Yo sabía que había hecho mucho daño ¡Suscríbete al canal!